Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Soilita Gavino González. Bienvenidos al curso de Tecnología de la Información en el Contexto de Trabajo Universitario. Estamos grabando esta clase, así que vamos a ver un poco de nuestra aula virtual, un breve recorrido. Como pueden ver, aquí tenemos el aula virtual y ya podemos encontrar la información necesaria del curso. La información que yo les estoy subiendo, la presentación del curso y algunos documentos que también vamos a revisar en este curso. Cuando ustedes encuentran el aula virtual van a encontrar esta marca. Es como un círculo rojo y en este caso, siempre que vean este círculo rojo con un cuadradito adentro, esto significa un archivo. Aquí hay un archivo, puede ser PDF, puede ser Word. Principalmente vamos a subir archivos PDF. Entonces le doy clic y se abre el archivo. Ahí está, lo podemos analizar rápidamente. Este es el compromiso del curso. El compromiso del curso primero dice, me informaré perfectamente de las actividades. Me comprometo a cumplir con las actividades obligatorias dentro de las fechas establecidas según el cronograma. Ya, hay que cumplir con las actividades jóvenes y si hubiera algún impase, comunicarlo en la brevedad posible. Me comprometo a tener un comportamiento adecuado y cordial en los foros, respetando las opiniones de mis compañeros, ser tolerante. Me comprometo a respetar la propiedad intelectual, citando las referencias y utilizándolas de tal manera que se valoren los derechos de autor. Esto es algo que este año en la universidad se está trabajando con mucha fuerza, que nosotros respetemos los derechos de autor. Por ejemplo, supongamos que yo en un foro te preguntara, ¿tú qué opinas sobre el uso de las TICs en tiempos de pandemia? Supongamos que esa sea mi pregunta. Y entonces tú dices, uy, tengo varias opiniones, pero te pones a buscar en el internet y encuentras una opinión bien bonita que está tan bien escrita que es como que tú lo hubieras pensado. Entonces, ¿qué hace? El estudiante copia esa opinión y lo pega en su foro y pone unas palabritas al inicio y otras al final y ya está listo, ya está listo, este es mi foro. Lo envías. Hoy en día la universidad ha implementado un sistema que se llama Turnitin. El Turnitin se está aplicando tanto para los foros, las tareas y cualquier documento escrito por parte de los estudiantes. El Turnitin es una aplicación que sirve para identificar plagios y por cada palabra que tú hayas escrito te dice exactamente de dónde lo sacaste, cuántas veces esa palabra incluso ha sido plagiada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto y por eso este aspecto del compromiso que les estoy poniendo, por favor, tómenlo en cuenta, no solamente para mi curso, sino en general en su trabajo universitario. Si yo quisiera, podría descargar aquí en esta parte superior derecha hay una flechita que mira hacia abajo. Si yo le doy clic ahí, se descarga el archivo y ya lo puedo tener en mi laptop o en mi celular. Pero no lo voy a hacer porque después de todo está en la nube, siempre lo puedo encontrar aquí y no quiero cargar más la memoria de mi celular o de mi laptop. Retrocedo. Y ahora encuentro la netiqueta. A ver, ¿quién de ustedes sabe qué es una netiqueta? ¿A qué se denomina netiqueta? ¿Alguno? ¿Alguno alguna vez escuchado? ¿Viene de norma visitada? Sí, gracias Rafael. ¿Qué tenemos que cumplir? Efectivamente, Rafael, muchas gracias. Sí, como nos dice su compañero, la netiqueta son una serie de normas, reglas, normas de conducta, pero que vamos a tener en la red, en el net, en el internet, ¿de acuerdo? Así como existe una etiqueta social o unas normas de conducta en forma presencial en la vida real, en estos entornos virtuales existen unas reglas de netiqueta. Así es como se le denomina. Y estas reglas de netiqueta que yo les propongo aquí, claro, pueden ser mejoradas, pueden ser modificadas y mejoradas. Una de ellas dice, no desvíe el tema. Evite desviarse del tema tratado. Si estamos desarrollando un tema, a menos que sea muy urgente otra cosa, lo haremos, ¿no? Pero tratemos de mantener siempre el foco de la información que se está tratando. Asuma sus errores, si es que hay algún error que hacer, que asumir, bueno, todos nos equivocamos. Evite enfrentamientos, agravios, insultos, lisuras, improperios. Sea cortés, respete siempre las normas, trate a todos con respeto y nunca conteste un email o un mensaje si es que está enojado o molesto. Asuma una posición correcta dentro del grupo, no coloque sus conocimientos por encima de las demás personas. Así también existen personas que sí es cierto que saben muchas cosas, que son muy hábiles, muy sabios, digamos. Y está bien serlo, pero lo que no estaría bien es que trate de humillar o trate mal a aquellos que sepan menos. El aprendizaje y el conocimiento es algo que se debe compartir. Envíe sus respuestas concretas. Tratemos de no divagar. A veces se pregunta algo en un foro y terminan contando otras cosas que ya no van al caso. Edite el mensaje a ser respondido. Cuando responde un mensaje, edítelo. Es decir, si vas a mandar, por ejemplo, un mensaje donde nos vamos a mensajear mucho, de repente va a ser en el grupo de WhatsApp. Y en este grupo de WhatsApp a veces escribimos rápido y no nos damos cuenta de que estamos con muchas faltas ortográficas o estamos escribiendo algo que de repente no es lo que queremos escribir o está mal escrito. Ustedes saben que el autocorrector de textos nos pone una cosa cuando nosotros queríamos decir otra. Entonces, hay que revisar antes de enviar esos mensajes. Especifique a quién va a responder. Esto generalmente en el WhatsApp, ¿no? A veces se mandan tantos mensajes, entonces hay que especificar a quién le estamos respondiendo o le podemos responder en su privado también. No griten. Escribir en mayúscula es el equivalente a gritar en internet. Los mensajes en mayúsculas son más incómodos de leer que los que se utilizan correctamente mayúsculas y minúsculas. Entonces, sí todavía existen personas que no conocen mucho de esta regla de etiqueta y veo gente a veces que mandan mensajes y todo en mayúsculas, ¿no? Entonces, hay que ir corrigiéndolos. Sea conciso, directo, no se extienda en sus comentarios. Sea discreto. Si sabe algo de sus compañeros, pues no hay una situación personal. No tenemos por qué revelarlo. Hay que ser muy discretos en temas personales. Sea cordial. Utilice expresiones de cortesía, como por ejemplo, por favor, serían tan amables de decirme. Me gustaría que, por favor, me indiquen. Quisiera preguntarles si saben ustedes cómo. Eso demuestra altura y respeto de los participantes. No envíe el mensaje repetidas veces. A veces mandan el mismo mensaje. O también esto de mandar cadenas, ¿no? Esto ya les escribí al grupo de WhatsApp. Pero como hay personas que recién se han estado integrando a los links de WhatsApp, no han leído tal vez esto. No mandemos cadenas. No mandemos el mismo mensaje, ¿no? A veces, sí, haz tu oración por tal San Judas Tadeo. No es que yo esté en contra de este santo ni de ningún otro, sino que no están los grupos diseñados para eso. O mensajes, por ejemplo, del fin del mundo, o de la ivermectina, o el dióxido de cloro, o mensajes ahora políticos repetidamente. Ese tipo de cosas no vamos a usarlos. Nosotros somos un grupo de aprendizaje, ¿ya? Una comunidad de aprendizaje vamos a formar. Ya, este, ahora les he planteado una encuesta. Ya. Les he planteado una encuesta. No sé si, si ya la han respondido todos o si podrían responder. Es una encuesta bien rápida. Pero, a ver, vamos a dejar un ratito la encuesta. Vamos al sílabo. Vamos a ver el sílabo. Esta parte sí que nos interesa. Ya está. Aquí tenemos el curso. Ya está el número de semanas, las horas, los días, que son lunes y miércoles. No tiene prerequisito. La competencia transversal, pensamiento complejo. La competencia, los desempeños y los criterios de desempeño. Según, este es el formato de sílabo de la UNEVAL para este año 2021. Nos vamos directo aquí, donde dice planeación didáctica. En la planeación didáctica vamos a ver las semanas, las sesiones, las estrategias, los contenidos, las horas y los recursos. Como se dan cuenta, por ejemplo, estamos en la primera semana. Esta primera semana tiene dos sesiones, que es la de hoy lunes y la número dos será la del miércoles. ¿De acuerdo? En la de lunes tenemos dos tipos de actividades. La actividad sincrónico y aquí dice asincrónico. ¿Qué significa la palabra sincrónico? Sincrónico significa que son clases que vamos a tener en forma de videoconferencias. Lo que estamos teniendo en estos momentos es una clase sincrónica. ¿Ya? Mientras que la actividad asincrónica es aquella actividad que ustedes van a realizar en sus casas sin estar conectados a través de la videoconferencia. ¿De acuerdo? Y bueno, y aquí tenemos los contenidos temáticos. En los contenidos temáticos son los aspectos que vamos a estudiar en esta actividad tanto sincrónica como asincrónica de la primera sesión. Por ejemplo, ¿no? Introducción a la asignatura, etiquetas, cronograma, ya lo hemos hecho. Ahora estamos en presentación del curso. Luego viene una evaluación diagnóstica. Eso sí lo vamos a hacer. Y luego empezamos ya con los temas de planificados para esta semana. Así, luego ustedes van a encontrar aquí la parte asincrónica. Responder al foro. Responder a la evaluación diagnóstica. Estoy viendo si lo vamos a hacer en vivo o lo vamos a hacer saliendo de la clase. Responder a la encuesta. Y visualizar un video. Y luego tenemos en la parte de la semana, de la siguiente clase, dentro de la primera semana, vamos a hacer una práctica, ¿no? Gestión de la seguridad en línea. Se llama práctica porque vamos a hacer, vamos a gestionar en esos momentos nuestra seguridad en línea. Y vamos a hacer la tarea de resolución y la presentación del informe de práctica. Que básicamente va a ser una evidencia de que has logrado gestionar tu seguridad en línea. Ahí hay varias evidencias que puedes mandar y, bueno, eso les voy a mostrar en la siguiente clase. Y así vamos a encontrar en cada sesión los temas, ¿no? Hay una gran variedad de temas, de cosas que vamos a trabajar. Y también en cada unidad, al final de cada unidad, tenemos evidencias, ¿no? Que se van a presentar, infografías, informes, videos, está la bibliografía, responsabilidad social, algunas actividades que vamos a hacer. Y si avanzamos un poco más, encontramos hasta el final. A ver, hasta el final, bueno, aquí están las estrategias metodológicas, la matriz de valoración, que son los que nos muestran las evidencias, los productos que vamos a presentar para calificación. Y esta parte es la que me interesa, la evaluación, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Evaluación diagnóstica, que es la evaluación que el día de hoy ustedes van a dar. Esta evaluación no les va a sumar ni restar puntos a la nota final, pero sí me sirve para poder saber cómo están en este tema de las TICs. Luego hay una evaluación de proceso. Esta evaluación se realizará en forma progresiva, en diferentes actividades del sílago. Por ejemplo, las participaciones, responder al foro, van a haber algunas evaluaciones de clase. Todo ello es evaluación de proceso. Y luego está la evaluación final, que se considera la evaluación en línea, que es virtual, como un examen final y un examen parcial. Uno a medio curso y otro a fin de curso. Todo ello forma parte de la evaluación. Y ahí está la bibliografía. Y si avanzamos un poquito más, aquí tenemos las rúbricas de evaluación. Yo creo que, como maestros y maestras, ya estamos inmersos en el uso de las rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Son un instrumento que usamos los docentes para poder evaluar a nuestros estudiantes. De esa manera, la evaluación que hacemos no es una evaluación subjetiva. No evaluamos, no le ponemos la nota a Juanito porque, uy, habla más, es amigo de la profesora, o menos nota a Pedrito porque de repente es más callado. Eso sería muy subjetivo. Si no, ponemos la evaluación, una nota, de acuerdo a estos indicadores y criterios. Por ejemplo, rúbrica para participación en la clase virtual. Ahí mejor. En esta rúbrica tienes cuatro indicadores y tienes tres criterios. Primero, por ejemplo, participa en las clases virtuales. Para que su participación sea considerada excelente y en este indicador tengas cinco puntos, tú participas frecuentemente en las discusiones de la clase con fundamento científico. Hay un fundamento detrás. Pero si participas con fundamento científico a veces, tres puntos. Y si no participas, pues dos puntos. Aportes en la clase. Participa con aportes de ejemplos que se adecúan al tema tratado. Por ejemplo, algo que me encantó, me dio una gran alegría ver ayer, yo lo puedo considerar como una participación con aporte, es la de un estudiante llamado Carlos, que hizo su video tutorial para indicarles cómo entrar a la aula virtual, cómo descargar el Cisco WebEx, cómo hacer todo ese proceso. No sé si está presente, joven Carlos. ¿Está? Sí, profesora, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Mis felicitaciones. Carlos Camacho. Muchas felicitaciones y muchas gracias. Mira, qué oportuno que lo hayas hecho y lo has hecho tan bien, ¿no? Te felicito y te agradezco también de parte de tus estudiantes. Eso es un ejemplo muy bueno de participación con aporte, ¿no? Ya nos está aportando. Asiste a clases, a todas las clases. Les estoy poniendo cinco puntos. Formula sus preguntas pertinentes sobre el tema. Cinco y multiplicas, tienes 20. Bien, aquí también está la rúbrica para elaboración de video. Vamos a trabajar algunos videos para la parte de responsabilidad social. Y hay indicadores y criterios. Por ejemplo, la calidad del video y audio es excelente. Siempre incluye títulos, transiciones. Por ejemplo, te digo, ¿no, jóvenes? Vamos a elaborar un video sobre la educación ambiental y las matemáticas. O vamos a elaborar un video de juegos matemáticos. Situaciones propias de su práctica docente. Entonces, hay muchos videos que se elaboran hoy en día. Pero la calidad del video es importante. No te estoy diciendo una calidad en el sentido de que, wow, debes tener una super cámara con todo lo mejor. No. La calidad del video me refiero a que, primero, puesto algunas cosas, ¿no? Cuando empiezas con el título, de qué se trata tu video, hay transiciones, pasas a una parte, otra parte, se entiende el audio. Hay jóvenes que le ponen, por ejemplo, hacen un buen video, pero le ponen una música y la música tapa toda su voz y se pierde. Luego hay otros que hacen tan buen video que las imágenes son súper buenas, pero no le ponen voz. Y también no es lo suficiente. Entonces, hay que ver esos detalles cuando tengamos que trabajar video. También la historia tiene sentido, se desarrolla correctamente. Lo que estás narrando, hay un sentido, hay una correlación. La expresión oral se entiende claramente, la entonación, el ritmo. Hay quienes, al narrar algo, narran monótonamente. Seguramente ustedes, alguna vez, estando en clases presenciales, habrán tenido algún profesor o profesora que hacía su clase y de pronto estabas ahí durmiéndote. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la voz, de repente, era muy monótona. Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Vamos a hacer... Toda esa monotonía, pues no, no podemos hacer eso. Tenemos que ser más vivos, más activos. Entonces, hay que hacer esas modificaciones en la voz. Momentos donde se sube la voz y momentos donde se habla bajito. ¿Ya? También vamos a ver la creatividad. Hay muchas formas de crear videos y, bueno, no todas son iguales. Hay mucha creatividad en el tema de los videos. Y el contenido, aparecen contenidos interesantes. ¿Qué es lo que has puesto? ¿Qué es lo que nos ha puesto? También tenemos la rúbrica de evaluación en participación en el foro. Participan los foros. La información procede de diferentes fuentes. Es redactada, no es copiada, conecta claramente los conocimientos, enriquece las discusiones. La rúbrica de evaluación de tarea, que puede ser una infografía o un organizador visual. Un mapa conceptual, un mapa mental. En caso de estos, pues, el tema debe estar claro. Contiene los diversos apartados. Utiliza recursos que ayudan a la convención de estos apartados. La información procede de diferentes fuentes, hay imágenes, ¿no? Hay imágenes que le ayudan. Y los textos están bien redactados. Eso es lo que se espera en una infografía. Tenemos rúbrica de evaluación de investigación. En caso de que tengamos que hacer alguna investigación, bueno, la información que sea proceda de diferentes fuentes, las conclusiones sean claras, la redacción sea rigurosa y las referencias aparezcan en esto, ¿no? Lógicamente, estamos hablando de investigaciones de textos, no estamos hablando de una investigación correlacional ni nada por el estilo, ¿ya? Bueno, eso sería en cuanto a nuestro sílabo. No sé si hasta aquí alguno de ustedes, estimados estudiantes, tiene alguna pregunta. Gracias.